Para todo el territorio del país y comenzamos por la región patagónica, frío en el extremo sur, tanto que en la ciudad de Ushuaia hasta hay probabilidad de alguna nevada. Norte y centro de la Patagonia lo estamos viendo, probabilidad de algunas lluvias. En la zona central todavía el tiempo está muy inestable. El mejoramiento llegará desde el sur hacia el norte para el sábado alrededor del mediodía. En Santa Fe, en la zona de Sunchalek, 174 litros de agua por cada metrito cuadrado es lo que cayó. Ya mejoró en esa zona, va a ir mejorando también en el este de Santa Fe y de Entre Ríos. En la región de Cuyo predominará el cielo con poca nubosidad. Y si nos vamos al noroeste, vemos Alta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, alta la probabilidad de tiempo inestable. En Santiago del Estero hasta alguna tormenta. Noreste, mucha, mucha probabilidad que al atardecer se formen algunas tormentas que persistirán mañana. En la ciudad de Buenos Aires esta noche va a dejar de llover. Información del Servicio Meteorológico Nacional.